Y... 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 ¿Por qué salió la nueva aplicación? Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿qué te pasa? Estaba comiendo, solamente estoy nervioso de pausa y reproducir. Bueno. ¿Estás listo? Sí. Oh. ¿Qué? Yo no veo nada. ¡Ja! ¡Ja! Yo me lo imaginaba. ¡Ja! Será mejor que nos diviertamos mucho. ¡Ja! 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 Toma tu pausa y reproducción Felicidades, ya me voy Muy bien, Diego, muy bien Nos divertiremos Muy bien, amigos, nos divertiremos Eh, 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 eh